qué pasa chavales muy buenas otra vez bienvenidos al canal bien como ya se traído en otras ocasiones vamos a ver una nueva profecía vale esta vez será la número 9 que si no me equivoco consta de una automática vale que ya ya la vimos la semana pasada ya os enseña el vídeo de todas pero bueno no no la he visto bien o sea sólo he visto una foto y demás entonces vamos a verlo ahora en un momento hay que quemar dos amplificadores de paradoja avanzado y dos culturas radiolarias concentradas vale esta vez tenía un poquito más de suerte porque me han tocado y además dos flores también de hermanión fosilizada que éstas no sé si existe la versión verde vale a mí siempre me dan azules así que supongo que no existirá y ahí tendríamos vale la novena profecía lo que sea hablamos con él otra vez cogemos la profecía y vamos a ir a forjarla y ya quedaría una menos vale me quedarían dos pero esta semana o incluso los y dos me quedan sabe una pero van a ser dos y se nos encenderá otro simbolito en la pared ahí está y la calamidad nula bien a 229 a 329 que no está nada mal porque viene sin modificador además perfecto estéticamente vale pues con un automático más bueno no cambia mucho de los que ya hemos visto pero bueno pues eso tiene un par de cables y demás y algo de cobre bueno sin más ponerle un shader y se arreglará bien los pecs son armazón adaptable vale empuñadura equilibrada fiable y robusta la verdad es que tiene bastante impacto y bastante bastante buenos buenos stats bien compensador preparado que aumenta la estabilidad controla moderadamente el retroceso y reduce ligeramente la velocidad del manejo podemos elegir también el estriado forjado con martillo o el bajo calibre es lo que le voy a poner yo vale porque le aumenta bastante el alcance y no baja casi nada la estabilidad podrían suponerle la otra pero bueno le voy a poner el bajo calibre lo tendríamos boca de cargadora bocinada o cargador táctico o cargador anexo vale ya ponerle que queráis podemos quitar un poco de recarga a cambio unas balas o quitar estabilidad y bastante recarga a cambio de balas también entonces yo voy a poner el táctico de bueno no está mal y aparte momento c vale aún al causar daño con este arma perdón su estabilidad aumentará que quiere decir que a medida que vayamos haciendo daño aumenta mucho más la estabilidad o sea se va a quedar más precisa no tiene mala pinta y ahora voy a probar y si veo que está muy muy cheta os la enseñaré y tal a los pocos dejaré unas imágenes vale pero bueno si en caso que estuviese hiper chetada pues bueno tocaría vídeo porque realmente ya he visto unas cuantas vale que son esta me ha gustado mucho la colonia me gusta el telesto me ha gustado mucho también el escarlata así que bueno voy a preparar unos vídeos para subidos porque yo creo que os van a gustar bien ya está probando un poquito el arma vale y no es nada del otro jueves cualquier automático como el uriel o bueno estos que vemos mucho en crisol sería mejor pero bueno os lo voy a enseñar igual igual vale aquí vamos a ir a por este como veis al tener momento zen se queda prácticamente al hacer daño se queda la mira quieta vale lo que no me gusta es que tiene muy poquito daño tiene muchas balas pero tiene muy poquito daño y como veis no sobrado casi la mitad del cargador pero aún así comparado con un uriel o con un número incluso cualquier arma que se parezca a estas esta quedaría bastante por debajo vale probadla si queréis a mí me parece una automática diferente vale si estáis cansados de llevar estas armas que os digo estas automáticas y no sois de los que llevan solo las armas porque las lleva todo el mundo porque son las mejores que es lo que os aconsejo vale al final jugar con los jugad con lo que estéis a gusto y no hagáis caso de nada pues ya va esta porque es mejor tal al final tenéis que llevar la que vosotros queráis y con la que os encontréis a gusto como decía nada más chicos esto ya veis que tampoco es nada otro juego es este arma como os decía mata se tiene bastante cargador pero a mí me gusta más el uriel y tal incluso no la he probado pero viendo las stats que tiene de impacto y demás seguramente lo que decía las otras automáticas son mejores nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo dar un montón de likes y me encanta este gesto hasta luego